Estos apartamentos están situados en el centro de Madrid, en pleno barrio de Chueca, y a menos de 5 minutos a pie de la Gran Vía y Fuencarral, ofrecen aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los apartamentos calle Barquillo ofrecen estudios y apartamentos equipados, con zona de estar con televisión de pantalla plana, zona de cocina totalmente equipada y baño privado con secador de pelo. La ropa de cama y las toallas están incluidas. Los apartamentos calle Barquillo se encuentran a menos de 10 minutos a pie del Museo del Prado, el Parque del Retiro y la famosa Puerta del Sol. Las estaciones de metro de Chueca y Sevilla están a menos de 3 minutos a pie y la estación de tren de Madrid Recoletos se encuentra a 350 metros de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a hoteles en TV.com